Saludos, seguimos profundizando en la personalización de la interface de Excel, seguimos personalizando la Rebomb. Después de conocer las posibilidades y opciones básicas que nos ofrecen los botones que creamos en la Rebomb, vamos a empezar a interactuar con ellos más seriamente. En este vídeo os voy a explicar cómo activar y desactivar los botones que creamos en la cinta de opciones. Empezaré explicando cómo se puede hacer en tiempo de diseño, cómo podemos desactivar los botones en tiempo de diseño, es decir, cuando creamos el código XMN. Y después os explicaré cómo se puede hacer en tiempo de ejecución, es decir, mientras usamos Excel, mientras usamos el documento que hemos personalizado. Para la primera cuestión usaremos el atributo Enable, que nos permite indicar si un control aparece activado o desactivado. Y para la segunda, para activar o desactivar en tiempo de ejecución, usaremos la función Get Enable. Esta función nos permite indicar una macro o procedimiento de VBA que será la encargada de activar o desactivar el botón en función de lo que nosotros decidamos. Seguro que muchas veces habéis visto controles en la cinta de opciones que están desactivados. Lo están porque en ese momento, por el contexto en el que estamos, no se pueden utilizar. Bueno, pues eso es lo que vamos a realizar con la función Get Enable. Esta va a ser la primera sección en la que realmente nos vamos a encontrar cara a cara con la dificultad que tiene el acceso a la Ribbon desde VBA. Este acceso no es tan directo como nosotros desearíamos. Pero bueno, se pueden hacer cosas. Bueno, pues ahora, antes de empezar, pediros lo de siempre. Si os parece interesante el vídeo, suscribiros a mi canal, es gratis. Así estaréis al día de todo lo que publico. Y en la descripción del vídeo, pulsad en Me Gusta para indicar que os gusta mi vídeo. Y también recordad que en la descripción del vídeo tenéis los enlaces a mi blog. En el que podéis descargar los archivos que uso en el vídeo. Y acceder a más información y más material de Excel y de otras materias sobre las que publico artículos y vídeos. Empezamos. La primera parte de este vídeo es muy sencilla. El uso de la propiedad en Able. Su uso es interesante si, por ejemplo, queremos que los controles aparezcan siempre de inicio desactivados. Esta sería la opción que tenemos para controlar el estado de los botones en tiempo de diseño. Cuando estamos creando el código XML que define el botón. Os digo que es interesante para cuando queremos que aparezcan desactivados. Porque para que aparezcan activados no hay que hacer nada. Por defecto ya lo están. Para probar en Able vamos a desactivar el primer botón de la ficha personalizada que contiene el documento con el que vamos a trabajar. Este botón para crear nuevas facturas. En este documento que vamos a usar tenemos creados tres botones en esta ficha personalizada. El primero lo vamos a utilizar para explicar en Able. Y el tercero lo vamos a utilizar para explicar la función Get en Able. El segundo no lo tocamos para nada. Y además no tiene funcionalidad asignada. Bueno, voy a cerrar este documento. Y ahora vamos todos al Custom UI Editor. Y abrimos el documento preparado para esta sesión. Aquí tenemos el código XML que define la ficha personalizada que hemos visto hace un momento. Tenemos los tres botones definidos. Pero ahora nos tenemos que fijar en el primero. En el botón para crear nuevas facturas. Debemos añadir lo siguiente a su definición. Como ya os he dicho, el atributo en Able controla el estado del botón. Si está activado o desactivado. Igual que con el resto de propiedades, escribimos el nombre de la propiedad. Y entre comillas dobles le asignamos su valor. En este caso, FALSE. Para desactivar el botón. Es un atributo que recibe valores booleanos. TRUE es activado y FALSE es desactivado. Así ya estaría. Vamos a ver si realmente el botón aparece desactivado. Cerramos el Custom UI Editor guardando los cambios. Y abrimos el documento en Excel. Como es un documento descargado de internet, tendremos que habilitar la edición. También las macros. Y como podéis observar, ya tenemos el botón desactivado. Está difuminado. Si intentamos pulsar encima de él, no podemos. Luego lo que hemos hecho ha funcionado perfectamente. Esta es la idea. Con el Able podemos establecer si un control está activado o no. En este caso, un botón. Lo que establezcamos en el Able se aplicará al abrir el documento. Es el estado con el que aparece el control nada más cargar la personalización. Esto que os acabo de explicar y que acabamos de hacer está muy bien. Lo que pasa es que es muy limitado. Nos puede servir si queremos que algún control esté siempre desactivado al abrir un documento. Pero si necesitamos que el botón esté activado o desactivado dependiendo de algo, no lo podemos hacer con el Able. Eso lo tendríamos que hacer con la función GetEnable. Aquí tengo el documento finalizado. Así es como quedará. Y para la explicación de GetEnable vamos a desarrollar el siguiente ejemplo. Vamos a conseguir que el botón para eliminar facturas se active y se desactive. Dependiendo de unas condiciones que vamos a controlar. ¿Cuáles son esas condiciones? Bueno, pues la idea es la siguiente. En este documento tenemos cuatro hojas de Excel. Tenemos una primera hoja llamada Factura, que es una especie de plantilla que vamos a usar para crear y guardar facturas. Y las otras tres hojas que tenemos aquí son facturas que ya se han guardado. Bueno, pues el botón para eliminar facturas quiero que se active solo cuando estamos situados en una hoja de facturas guardadas. ¿Veis? Por ejemplo, me sitúo aquí y el botón se activa. Me sitúo en esta y el botón sigue activado. Sin embargo, vuelvo a la plantilla y se desactiva. Esto es lo que quiero hacer. Que se active cuando esté en una hoja de factura guardada y que se desactive cuando esté en la plantilla. Quiero evitar que esta hoja, que es la que usamos para crear las facturas, se elimine por error pulsando este botón. Esto es lo que vamos a hacer a grandes rasgos. No hay que escribir mucho código, pero vais a ver que hay que dar algunas vueltas. Ya sabéis que el acceso a la Ribbon desde VBA no es todo lo directo que nos gustaría y hay que dar unos pequeños rodillos. Bueno, para conseguir esto vamos a dividir el trabajo. Lo vamos a dividir en dos posibles situaciones que se pueden dar. Las dos situaciones serían las siguientes. La primera, cuando cerramos un documento en Excel y guardamos los cambios antes de cerrarlo, al abrirlo de nuevo, Excel recuerda en qué hoja estábamos. Es decir, si yo por ejemplo me sitúo en una de las hojas que contiene una factura guardada, guardamos el documento y a continuación lo cerramos. Si lo vuelvo a abrir, aparecemos de nuevo en esa hoja. ¿Por qué es importante esto? Bueno, pues porque si al abrir el documento aparecemos en la hoja de la plantilla, en esta, el botón para eliminar debería aparecer desactivado, para no permitir la eliminación de la plantilla que usamos para crear facturas. Y si por el contrario al abrir el documento aparecemos en una hoja que tiene una factura guardada, ahí sí que el botón debería aparecer activado. Esta es la situación que os voy a empezar a explicar. La de controlar cómo aparece este botón cuando abrimos el documento, dependiendo de en qué hoja se abre el documento. La otra situación sería que cuando cambiamos de una hoja a otra, controlemos en qué hoja nos situamos. Y como ya os he comentado, si nos situamos en la hoja de la plantilla, se debería desactivar este botón. Y si por el contrario nos situamos en una hoja de una factura ya guardada, este botón debería activarse, como os muestro aquí. Esta segunda situación la dejamos para después. Ahora vamos con la primera. Vamos con el trabajo que va a ser largo y tortuoso. La verdad es que es sorprendente, la devuelta es que hay que dar para trabajar con la ribbon desde VBA. El que espere algo tan sencillo como boton eliminar.enablef igual a false, que se olvide. Vais a ver que es mucho más largo y complicado que eso. Por lo tanto, ahora lo que vamos a hacer es ir al código XML y le vamos a indicar que el estado del botón para eliminar facturas lo vamos a controlar con Get Enough. Por lo tanto, abrimos de nuevo el documento en el custom Wii Editor y realizamos el siguiente cambio en el código XML del botón para eliminar. Así, la nueva parte en esta línea es el uso de Get Enable. ¿Qué es Get Enable? Bueno, pues se trata de una función de los controles que nos permite indicar una macro. Nos permite indicar un procedimiento de VBA que se encargará de decidir el estado del control, en este caso del botón. Establecerá si aparece activado o desactivado. La idea es que en lugar de usar la propiedad Enable para indicar un estado fijo, con una macro decidiremos cuál es el estado del botón dependiendo de las condiciones que nosotros indiquemos. De hecho, no se pueden usar las dos cosas juntas. No se puede usar Enable y Get Enable a la vez en un mismo control. Solo se puede usar una de ellas. Como valor de Get Enable le hemos indicado que para establecer el estado del botón debe usar una macro o procedimiento llamado activar-desactivar botón eliminar, que está guardado en un módulo de código llamado módulo Ribbon. Como os podéis imaginar, la siguiente parte del trabajo será crear el procedimiento y el módulo. Por lo tanto, cerramos el Custom UI Editor guardando los cambios. Y abrimos de nuevo el documento en Excel. Cuando se abre el documento, recibimos un mensaje de error. Excel, al abrir el documento, ha intentado establecer el estado del botón para eliminar facturas. Ha intentado saber si lo tiene que activar o desactivar. Como todavía no hemos creado la macro encargada de ese trabajo, nos muestra este mensaje en el que nos dice que no ha encontrado la macro o que puede que estén deshabilitadas. En este caso, la razón es evidente. Todavía no hemos creado la macro. Luego no la puede encontrar. Aceptamos el mensaje y fijaros que el botón queda desactivado. No ha sido capaz de decidir cómo debía estar y lo ha desactivado. Vamos con el código. Accedemos al editor de Visual Basic pulsando en el botón Visual Basic de la ficha desarrollador. Y empezamos con el trabajo de programación. Al entrar nos encontramos con trabajo ya realizado en los vídeos anteriores. Entre otras cosas, tenemos un módulo llamado módulo facturas. Que en su interior está el código que se encarga de eliminar las facturas, por ejemplo. En realidad este código que creamos en vídeos anteriores borra cualquier hoja. Pero como vamos a desactivar el botón para eliminar las facturas cuando nos situemos en la hoja de la plantilla, en la práctica solo borrará facturas guardadas. El primer paso va a ser crear otro módulo que contendrá la nueva macro o procedimiento. Lo podríamos haber creado en el que ya tenemos, pero por mantener un poco de orden y cada cosa en su sitio, lo vamos a meter en otro módulo. Accedemos al menú insertar y pulsamos en la opción de módulo. A continuación le vamos a cambiar el nombre en la ventana de propiedades. Si no veis esta ventana la podéis mostrar en el menú B. Le tenemos que llamar como hemos indicado en el código XML. Se llamaba módulo ribbon. Una vez hemos hecho el cambio de nombre, nos situamos dentro y vamos a escribir el código necesario para crear la macro que se encargará de establecer el estado del botón. De momento aquí tenemos la definición de la macro. La definición del procedimiento que se llamará desde get enable. Hay varias cosas para comentar. Para empezar hemos indicado el mismo nombre que le habíamos dicho en el código XML. Si no lo hacemos así, se diría sin encontrar la macro. A continuación del nombre, entre los paréntesis, hemos indicado que este procedimiento recibe dos argumentos. Los dos son obligatorios. Las macros que se llaman desde get enable deben tener estos dos argumentos obligatoriamente. El primero nos serviría para saber desde qué control se ha llamado a esta macro. Pero en nuestro caso no lo usamos. Este argumento puede ser interesante si a esta macro se le llama desde diferentes controles. Desde diferentes botones, por ejemplo. Pero no es el caso. Aquí el argumento realmente interesante es el segundo. Con el argumento enable podemos acceder a la propiedad o atributo enable del botón que llama esta macro. Este argumento es la vía que vamos a tener para establecer el estado del botón. Fijaros que delante de ese argumento está la palabra byref. Esto indica que si modificamos el valor de este argumento dentro de la macro, en realidad estaremos modificando el valor de algo que está en otro sitio. Que en este caso es el valor de la propiedad enable del botón que llama a esta macro. Este argumento es como una especie de puntero que tiene en otros lenguajes de programación. No os preocupéis que este no es el sitio para guiarnos ahora a hablar de punteros. Simplemente quedaros con que modificando el valor de este argumento dentro de esta macro, en realidad estamos modificando el valor de algo que está en otro sitio. Es un argumento que nos permite acceder a algo situado en otro sitio, en este caso a una propiedad de un botón situado en la ribón, a la propiedad enable del botón para eliminar facturas. Seguro que estáis diciendo, vale, pero para qué lo quiero. Bueno, pues ahora llega a esta parte. Dentro de las dos líneas que acabamos de crear, escribimos lo siguiente. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, pues a primera vista algo muy sencillo, un condicional, un id. Con él, controlamos el nombre de la hoja que está activa en el momento de llamar a esta macro. Recordad lo siguiente. Esta macro, la primera vez que se ejecuta es al abrir el documento. En el código XML hemos indicado que para establecer el estado del botón que elimina facturas, debía llamar a esta macro. Excel, al abrir el documento y encontrarse con eso, la llama. Por lo tanto, cuando pase eso, con este condicional, controlamos en qué hoja del libro nos encontramos situados en ese momento. Si la hoja en la que estamos se llama factura, si es la plantilla, le tenemos que decir que desactive el botón. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, pues asignando al argumento enable el valor false y así lo desactivamos. Por otro lado, en la segunda parte del if, en el ese, le decimos que si no se cumple lo anterior, si la hoja activa en ese momento no se llama factura, tiene que asignar al argumento enable el valor true B para que el botón se active. Como os he comentado hace un momento, con este argumento accedemos a algo que está en otro sitio. Accedemos a la propiedad enable del botón que llamaba a esta macro y modificando este argumento, modificamos esa propiedad. En realidad esto es equivalente a lo que hacíamos al principio del artículo usando la propiedad enable en el código XML, pero ahora hecho desde Visual Basic. Bueno, primero vamos a probar si funciona cerrando el documento situados en una hoja de una factura guardada. Nos situamos en una de ellas, guardamos los cambios, cerramos el documento, lo abrimos de nuevo, accedemos a nuestra ficha y como al abrirlo volvemos a estar situados en la misma hoja, en una hoja de una factura guardada, el botón aparece habilitar. Luego de momento parece que funciona. Vamos a probar la otra situación. Nos situamos en la hoja de factura, guardamos los cambios, volvemos a cerrar el documento, lo abrimos de nuevo, accedemos a nuestra ficha y ahí lo tenemos, el botón deshabilitar. Luego funciona perfectamente. Al abrir el documento, como ahora estábamos situados en la hoja de factura, que es la que no queremos eliminar, el botón aparece desactivado. Por lo tanto ya está, ya hemos conseguido lo que queríamos. A través de la función getEnable hemos llamado a una macro que se encarga de establecer el estado del botón. Establece ese estado dependiendo de en qué hoja se sitúe nada más abrir el documento. Aunque cuando cambiemos ahora de una hoja a otra el botón no cambie de estado, esto que acabamos de hacer también es cambiar el estado del botón en tiempo de ejecución. Lo cambiamos al abrir el documento, que también se considera tiempo de ejecución. Es tiempo de uso del documento. Pero sí que es verdad que ahora nos queda lo más interesante, que es conseguir que se cambie mientras estamos trabajando en el documento, que también es tiempo de ejecución, tiempo de uso. Ahora vamos a ir con esa parte. Vamos a conseguir que al cambiar de una hoja a otra se tengan cuenta en qué hoja acabamos para activar o desactivar el botón. Bueno, parte del trabajo ya lo tenemos, pero nos faltan algunos detalles.